Juana, Wagner. Juana, ¿cómo estás? Buen mediodía. Adelante. Chicos, muy buen mediodía. ¿Cómo están? Bueno, una vez más arranco en el móvil, pero en un ratito ya vamos a estar en estudios esta vez para contarles que estoy. En general, Ramírez, estuvimos ya toda la mañana aquí, pero en un lugar muy especial. Para mediodía 6, alguien que nos acompaña siempre a maderas. Así es, me encuentro aquí. Estoy con Lucio, quien es el propietario. Vinimos a conocer un poco más para que nos cuente él en persona. Siempre les contamos nosotros. Bueno, ahora en este caso tenemos la oportunidad de que nos cuente Lucio, el propio dueño de Ab Maderas. ¿Cómo es esta empresa? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muy bienvenido. Bueno, esta empresa es como siempre le venimos contando. Nosotros siempre estamos, somos en Canal 6, en Crespo, estamos hace varios años. Y bueno, es una empresa familiar, la que es conformada con mis señores, mis hijos. Y después están los chicos que trabajan acá en el negocio, que en total somos aproximadamente 12 personas, haciendo de todo un poco, ¿no? Un gran equipo lo que veíamos. También un buen ambiente, Lucio, hay aquí. Lo que se trata es eso, de conformar un buen equipo de trabajo y tener la variedad de productos que la gente necesita para que se lleve todo, ¿no? Así es, me imagino. Contame un poco todo lo que ofrecen. Obviamente, Ab Maderas ofrecen maderas, pero contame bien cómo es su trabajo, cómo es el día a día. Y vimos ya un montón de galpones llenos de madera. Contame un poco para qué es. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, es tener la variedad de productos para que el cliente venga y se lleve todo. Nosotros trabajamos en lo que es melamina, en la marca Eger, todos los colores, son más o menos más de 50 colores. Después hacemos el servicio de corte, para que el carpintero también pueda llevarse la melamina, el corte, los cantos. Y después vendemos todos los productos que son los afines, que son los caños vales, o sea, los kits de placares de distintas marcas. Después vendemos todo lo que es los productos de DEC, tirantería, machimbre, fenólico. En general tenemos de todo, piso flotante, piso vinílico. Que la gente venga acá y se pueda encontrar con una variedad de cosas que realmente le sea necesidad para su casa, ¿no? Bien, Lucio, por ahí mi pregunta es si tienen clientes particulares o clientes también que compren al por mayor, porque veo mucha cantidad también, quizás algunos envíos, trabajan en distintas localidades. Sí, nosotros tenemos un itinerario que normalmente salimos todas las semanas haciendo reparto, hacemos una zona que es Crespo, La Villa, Diamante, Las Aldeas, después otro día hacemos lo que es Nogoyá, Victoria, Gualeguay, después distintas zonas todos los días, ya tenemos un itinerario. Pero a la vez tenemos un servicio de venta al público que es normal que toda la gente esté llegando acá y ya hace como en su casa, viene y se busca su producto, viene y me hace el pedido, se lo llevamos, tenemos reparto a domicilio. O sea, tratamos de darle el mejor servicio al cliente para que se sienta lo más cómodo posible, ¿no? Así es, por el tema del asesoramiento también me imagino que quizás muchos clientes que llegan un poco con dudas o demás, sí, me imagino que aquí se les da un asesoramiento, qué les conviene, qué se pueden llevar, cuál es la mejor marca. Claro, nosotros acá tenemos el asesoramiento, ya son 54 años de trayectoria que tenemos en el rubro, tenemos una vasta, sí, aparte que le buscamos la solución siempre o si quieren hacer un trabajo le sugerimos qué hacer y en el caso de acá del sistema de corte tenemos un sistema de optimización, o sea, quiere hacer su mueble o esto aquello, nosotros cargamos el sistema, le decimos, mirá, para hacer armar este mueble te va a llevar tres placas ya con los cortes optimizados y todo, así que le damos el servicio, le damos la información y le damos el mejor, o sea, para que el cliente se vaya lo mejor conforme posible, ¿no? Así es, me imagino y además lo que me comentaba es esto de que el corte personalizado, yo vengo con mi medida, por ejemplo, y aquí me lo pueden cortar. Vos venís con, querés hacerte un mueble, le traés más o menos la medida que necesitas, ellos te lo cargan en un sistema y vos elegís el color de la melamina y ellos te optimizan el corte al 100%. Bien, Lucio, 54 años me comentabas de trayectoria, contame, ¿esto era así al principio también o se fue agrandando, se fueron sumando más personas al equipo? No, no, nosotros al principio, mi padre empezó con lo que es artículos rurales, después se fue incorporando la industria, haciendo machimbre y todas esas cosas, y por cuestiones de la economía y de cómo va cambiando la vida, ¿no?, en general, mi hermano, nosotros nos dividimos en un momento, él siguió con la parte de industria y nuestra familia, o sea, somos dos hermanos, seguimos con la parte comercial. La parte comercial son 180 grados para cambiar y bueno, a nosotros nos dio un incentivo esto de ir implementando un montón de productos que a mis chicos les encanta, a mi gente, así que eso quiero valorar un montón porque ellos son los hacedores prácticamente de innovar todo esto porque la gente joven viene con otra mentalidad y te dice no, papi, esto viene distinto, entonces son los que te dan la fuerza para seguir en esto y la verdad yo estoy muy orgulloso de mi familia, de mis hijos y de mi gente, mis empleados, también quiero agradecer también a todos mis clientes en general y a todos porque todos son, uno crece gracias a su familia, al apoyo incondicional y a toda la gente que trabaja con uno y principalmente los clientes también, ¿no? Así es, Lucio, contame los horarios de atención para que la gente se pueda acercar y si por ahí también utilizan lo que es el contacto celular, las redes sociales. Bueno, nosotros tenemos el horario comercial, es de 8 a 12, ahora en este momento, o sea, después vamos variando siempre de tarde, es de 15 a 19 horas, los sábados de 8 a 12 y trabajamos con todas las redes sociales, o sea, trabajamos, por lo general los pedidos los pasan por WhatsApp o si no por Facebook o... Se utiliza hoy en día el pedido virtual. Todas las redes sociales, sí. Lo que más se utiliza es el WhatsApp, o sea, que tiene la empresa porque se carga todo ahí los pedidos, la foto, vos le podés reenviar y es lo más común hoy, ¿no? En este momento. Me imagino que ya los clientes que ya los conocen ni siquiera necesitan venir a verlo, ya les piden y ya saben que va a estar bien, va a hacer lo que pidieron. Claro, mis chicos ya tienen más o menos, si son los clientes mayoristas, ya tienen una red de un grupo donde él le va mandando las nuevas actualizaciones de precios, le va mandando todas las cosas y no va, que llegan nuevos, se las va mandando y así que estamos en contacto permanente con nuestro mayorista y lo mismo con el público que se acerca, ellos siempre quedan, le gusta porque es como un paseo de compra, ¿no? Porque hay de todo. Así es, Lucio, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y bueno, que vengan, que conozcan el lugar, que es muy lindo y hay una variedad de cosas que por ahí siempre le vamos a dar una solución para cuando quiere construir o quiere armar un mueble o quiere cualquier cosa, vamos a estar informándoles. Gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias por venir. Así pasaban las palabras de Lucio aquí en App Madera justamente y que ya lo decía, ¿eh? Para remodelar tu casa, tu departamento, tu quincho, lo que necesite, la mejor calidad y la mejor atención en App Madera, República de Entre Ríos, trescientos cincuenta y cinco, ¿eh? Muchas gracias, chicos, ya en un ratito estamos en los estudios. Dale, Juana, muchísimas gracias. Saludo a Lucio, a toda la gente de App Madera, que la saludamos a diario, ¿eh? Y en el ingreso nada más de la vecina localidad de General Ramírez. Absolutamente todo ya lo escuchó a Lucio, siempre me escucha a mí decirlo o a Juana, pero hoy lo dijo el propietario, ¿eh? Esta empresa de más de cincuenta años, empresa familiar, de más de cincuenta años de trayectoria, una de las más importantes de la región, ya muy conocida y en una ubicación estratégica, ¿eh? Porque no solamente los ramirenses van, sino que todos los que cruzan por la ruta saben que entran algunos metros y se encuentran en el ingreso de General Ramírez con la gente amiga de App Madera.